Hola, buen día. Nosotros llegamos acá por trabajo. Desde el año pasado de la pandemia, nosotros pertenecíamos acá al golf, todo lo que sea tema de golf. Y por la pandemia se cerró. Ahora en marzo de este año, hizo un año ya. Hace un año y ocho meses que estamos alejados de todo, que no tenemos medio de transporte, que todo nos cuesta. Ahora caminamos cinco kilómetros todos los días para tomar el primer colectivo urbano, que es el 25, en Pompeya. Y bueno, nosotros queremos encontrar una solución sobre todo. Yo nombro al doctor Gildo Infrán, que él se haga cargo de nuestra situación. Tengo un hijo discapacitado y tengo un marido enfermo. Mi marido todos los días sale a trabajar en un lugar donde corta pasto por 600 pesos por medio día. Cuando llega a la casa, bueno, si compra la carne, falta la verdura. Si compra la verdura, falta el pan. Siempre, y tengo mi otro hijo que también trabaja en Changa. Por eso yo quiero apelar a la solidaridad del doctor. Yo le apunto al gobernador. Yo quiero que él se haga cargo de nuestro caso y, bueno, que nos dé un módulo, algo, un mejor vivir. Nosotros lo que queremos es salir de este lugar. No tenemos agua potable. Si bien contamos con nube eléctrica, pero no tenemos agua potable. Tenemos un aljibe donde dependemos del agua de la lluvia. Mucha gente por ahí dice, uh, otra vez la lluvia, qué sé yo. Y para nosotros es una bendición, porque cae sobre un techo, va a una canaleta y ahí cae sobre un aljibe. Ese aljibe hace mucho tiempo no se limpia y está lleno de larva, tiene rana. Y es un agua intomable, intragable. Creo que ahí sacaron foto, algo así, para mostrar. Y, bueno, eso es lo que nosotros pedimos. También yo quiero pedir por él, no más que nada por él, la ambulancia, para su recuperación. Porque dijo, el 12 de octubre le atendió el neurólogo de él y dijo que en los dos años que él no recupera, ya no va a recuperar más. Y golpeó una puerta, golpeó otro por el tema de la ambulancia y no pasa nada. Y hace un año y ocho meses vengo luchando por la pensión de él, que tampoco me dan solución. Pero más que nada la solución urgente ahora es salir de acá, salir de buscar un barrio donde nos puedan dar una mano. Nos comentaban que acá en la de los tribunales le pidieron que ustedes salgan de acá. Y creo que hasta por la pandemia están sosteniendo el tema y yo creo que por mi hijo que está así en esta situación. Porque si no, ya nosotros dependíamos del golf y a no tener que ver nada con el golf, no cumplimos ninguna función dentro de este predio. Bueno, decía que camina 5 kilómetros para tomar el colectivo. ¿Cómo hacen para abastecerse con mercadería? Y cuando yo le llego al nene al colegio, nos levantamos a las 4 y media de la mañana, salimos a las 5, caminamos una hora en la ruta para tomar el colectivo a las 6 y 5. Y bueno, yo estoy tres veces en la semana todo el día con él en el centro. Y cuando tenemos algo de dinero, yo ya me compro en el centro. Y mi marido me espera en la última parada y ahí venimos caminando con mi hijo los tres. ¿Alguien en este último tiempo? Desde esa vuelta que ustedes me hicieron la nota ya en el diario, se acercó la gente del Ministerio de la Comunidad y nos tomaron todos los datos. Y esa nota, ese pedido, ellos iban a elevar a los superiores de ellos a ver si nos podían solucionar con el tema del módulo. Bueno, ¿y usted cómo es su nombre? Ariel. Ariel, ¿te debería agregar algo más a lo que dice? Ahí sí, era más también buscar, como dice mi mamá, ir más hacia el centro. Entonces, es un poco más fácil para la rehabilitación de él. Como les comentaba, como dijo el neurólogo, el doctor de él, que si en los dos años que él tiene recuperación, si no recupera todo, nos va a recuperar al 100%, como dijo, pero por lo menos un 80, 90%. Y que no sea porque nosotros no dormimos que él quede con secuela, que no quede tan mal. Y estando acá, como le decimos, no tenemos ningún medio de movilidad y él los cinco kilómetros no puede caminar, imposible. Y tenemos un vecino que por ahí nos suele ayudar, pero también hay que darle para la nasta. Y es que hacemos changa, por ahí tenemos, por ahí no tenemos. Y es imposible llevarle, y el colectivo no viene hasta acá. Por eso sería lindo, ¿viste? Ir más hacia el centro. Entonces, uno estando en el centro, qué sé yo, por ahí peleando, peleando, el colectivo más o menos puede subir, se puede acercar al centro de salud, donde le puedan hacer la rehabilitación y sería. ¿Ya tuvieron alguna urgencia donde tuvieron que recorrer a la ambulancia? Sí, varias veces, varias veces ya se le llama a la ambulancia y supuestamente a ella no le llega la llamada por el lugar. Ya después, ya cuando estábamos allá en el centro, recién ahí nos vuelve la llamada, pero porque le pedimos en último al señor acá, a nuestro vecino, que le lleve y que después cuando nosotros tenemos, le pedimos para acá y a veces nos va, nos lleva, ¿viste? Varias veces ya haciendo su ejercicio, moviéndose solo, porque él quiere también salir adelante, entonces que trata de moverse solo y se cayó. Tuvo convulsiones y a través de esa caída, las convulsiones que le agarra, vuelve para atrás. Y nosotros acá le ayudamos lo que podemos, ¿viste? Pero para eso son los kinesiólogos que saben, son profesionales exactamente, lo que le dijo el doctor, necesita ayuda profesional. Uno acá en la casa hace lo que puede, pero ellos estudian, saben qué hacerle, qué no, y ellos tienen muchos elementos para que él pueda trabajar más. Bueno, ¿qué podría agregar a lo que sea? No, sería lindo si nos pueden ayudar a salir de acá, por el tema del agua, y más que nada, porque el agua es intomable, hay larvas, todo. Ustedes mismos habrán visto que hay sapos, ranas, más que nada, o sea que no es un mejor vivir. ¿Cómo es que vive acá, el día al día, en la situación en la que se encuentra usted? No, es horrible eso, porque cuando ellos salen a sanguear, cuando mi mamá se va en el colegio con mi hermano, ellos me quedan todos, solos, todos, el día. Y me volví a caer, y me agarró siete convulsiones. Y sería ideal que vayamos un poco más a la ciudad, que nos busquen una solución. Sobre todo, que le he pedido al doctor Judo Infran, que nos dé una solución.